El estadio de Wembley se ha blindado con medidas de seguridad excepcionales. Esto para la serie de cinco conciertos que Taylor Swift dará en Londres entre el 15 y el 20 de agosto. Ocurre tras la cancelación de sus actuaciones en Viena por una amenaza terrorista. Según los organizadores del evento, habrá comprobaciones adicionales de entradas y personal desplazado en los alrededores del estadio para asegurarse de que solo aquellos que disponen de entradas acceden al recinto. Los organizadores prohibieron también acampar de noche en las inmediaciones del estadio y han impuesto más restricciones a los objetos permitidos dentro del recinto. El alcalde de Londres ha asegurado que los conciertos se llevarán a cabo trabajando estrechamente con la policía y asegurando que tienen lugar de forma segura. Del mismo modo, la Policía Metropolitana de Londres confirmó que colaborará con los agentes de seguridad del estadio para ratificar que todo se desarrolla con normalidad.